Unidad 2, capítulo 6, Anatomía y Fisiología Humana Sistema nervioso Sistema nervioso Los sistemas nerviosos incluyen el sistema nervioso central, SNC, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, SNP, todas las neuronas fuera del SNC. La información sensorial de la periferia es recibida por el sistema nervioso central, donde se integra y procesa para informar una comprensión de la experiencia. El sistema nervioso central dirige el movimiento enviando comandos a los músculos a través de la porción motora del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central también dirige algunas acciones de otros órganos, incluida la secreción de algunas glándulas. Sistema nervioso periférico El sistema nervioso periférico se compone de dos divisiones principales, el sistema sensorial y el somático. Las neuronas sensoriales, llamadas aferentes, reciben estimulación de células especializadas dentro de su órgano sensorial. Los ojos, la nariz, la boca, los oídos, la piel y el tejido y el tejido subcutáneo, como las articulaciones, los músculos, los órganos internos. Los aferentes transmiten informaciones a las neuronas de la médula espinal, permitiendo que la información sensorial ascienda al cerebro. Las neuronas motoras, llamadas aferentes, reciben información de la columna vertebral, ya sea una neurona del cordón y lo lleva al órgano, músculo o glándula objetivo. Un tercer tipo de neurona, la interneurona, transmite información entre aferentes y eferentes y se encuentra en el sistema nervioso central. Las neuronas se agrupan en la periferia para su protección. Estos paquetes se llaman nervios. Un nervio puede contener solo neuronas motoras o sensoriales, o puede ser un nervio mixto que contiene ambas. Los nervios también contienen vasos sanguíneos que nutren las neuronas internas. Sistema motor. El sistema motor se divide en dos ramas, el sistema motor somático y sistema motor autónomo. Las neuronas motoras somáticas inervan los músculos esqueléticos y pueden controlarse conscientemente. Las neuronas motoras autónomas inervan el músculo cardíaco y liso y normalmente no pueden controlarse conscientemente. Aunque es posible el control indirecto a través de técnicas de relajación, focalizadas como la meditación y la bioretroalimentación. Las secreciones digestivas también son parcialmente controladas por el sistema autónomo, al igual que las secreciones de la médula suprarrenal. Los comandos motores de ambos tipos se originan en el cerebro y descienden a través de la columna vertebral. Las neuronas espinales crean sinapsis con las neuronas motoras inferiores, que se ramifican entre las vértebras para llegar a su objetivo. Sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central hay neuronas que se llaman tractos. La médula espinal tiene tractos ascendentes y descendentes. La parte superior de la médula espinal se fusiona con el tronco encefálico, una región en la base del cráneo que es vital para los procesos básicos de la vida, incluida la respiración. El tronco encefálico también se conecta con el tálamo, una importante estación de transmisión de información sensorial entrante. Posterior, el tronco encefálico, se encuentra el cerebelo, un sitio principal para el ajuste fino de los comandos motores superiores al tronco encefálico. Y cubriendo parcialmente el cerebelo se encuentra el cerebro, que contiene la corteza cerebral, dividido en hemisferio izquierdo y derecho. La corteza cerebral es el sitio del pensamiento, la emoción y la memoria. El control motor del lado izquierdo del cuerpo comienza en el hemisferio cerebral derecho. Y el lado derecho del cuerpo está controlado por el hemisferio cerebral izquierdo. Además de los nutrientes recibidos de la sangre, el cerebro se nutre y amortigua con el líquido cefalorraquidio, LCR, que es secretado por el cerebro y circula dentro de los ventrículos. El cerebro está rodeado por tres membranas, la piambre, los aracnoides y la dura madre, que lubrican y protegen el cerebro. En conjunto constituyen las meninges. La médula espinal también está rodeada de meninges. Trastornos del sistema nervioso Los trastornos incluyen conmoción cerebral, derrame cerebral, meningitis, Alzheimer y depresión. Las pruebas de laboratorio incluyen análisis de LCR o líquido cefalorraquidio e, y si no, enzimas de cretina quinaza. Repaso ¿En qué dos áreas se divide el sistema nervioso? ¿Cuáles son las dos divisiones principales del sistema nervioso periférico? ¿Cómo funciona el sistema nervioso periférico? ¿Cuáles son las dos divisiones del sistema motor? ¿Qué hacen estas dos divisiones? ¿Dónde se originan los comandos motores? ¿De qué se encarga el sistema nervioso central? ¿Qué nutre al cerebro? ¿Cuáles son los trastornos del sistema nervioso y quién los trata? El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central, SNC, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, SNP, todas las neuronas fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se compone de dos divisiones principales, los sistemas sensorial y el somático. Las neuronas sensoriales, llamadas aferentes, reciben estimulaciones de células especializadas dentro de sus órganos sensoriales. Los aferentes transmiten información a las neuronas de la médula espinal y permiten que la información sensorial ascienda al cerebro. El sistema motor se divide en dos ramas, el sistema motor somático y el sistema motor autónomo. Las neuronas motoras somáticas inervan los músculos esqueléticos y pueden controlarse conscientemente. Las neuronas motoras autónomas inervan el músculo cardíaco y liso y normalmente no pueden controlarse conscientemente. Los comandos motores de ambos tipos se originan en el cerebro y descienden a través de la columna vertebral. La parte superior de la médula espinal se fusiona con el tronco encefálico, una región en la base del cráneo que es vital para los procesos básicos de la vida. La corteza cerebral es el sitio del pensamiento, la emoción y la memoria. Además de los nutrientes recibidos de la sangre, el cerebro se nutre y amortigua con el líquido cefalorraquidio o LCR. Los trastornos incluyen conmoción cerebral, derrame cerebral, meningitis, Alzheimer's y depresión. Las pruebas de laboratorio incluyen análisis de LCR o líquido cefalorraquidio e isoenzimas de creatina quinaza.